El color de tu alma a mi me cautivo La mirada de calma de tus ojos de amor Me iluminas cada día con tu mágico esplendor Alegres mis días con ese cálido amor Mi niña perfecta que tiene la llave de mi corazón Y aquí estoy, aquí estoy siempre para ti Cuidándote de todo lo hostil Porque eres lo mejor que a mí me ha pasado Tan agradecido estoy de que hayas llegado a mi lado Eres un ángel que ilumina todo a mi alrededor Mi amor Oh, yeah Cada día es más fuerte Este fuego de amor Que se enciende al verte tan hermoso esplendor Como la primera vez que te vi en aquel café de Londres Y aquí estoy, aquí estoy siempre para ti Cuidándote de todo lo hostil Porque eres lo mejor que a mí me ha pasado Tan agradecido estoy de que hayas llegado a mi lado Y eres un ángel que ilumina todo a mi alrededor Y aquí estoy, aquí estoy siempre para ti Cuidándote de todo lo hostil Porque eres lo mejor que a mí me ha pasado Tan agradecido estoy de que hayas llegado a mi lado Y aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy siempre para ti Mi amor Que amo con todo mi corazón Oh, 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 oh